Bienvenidos familia hermosa, queridos amigos, compañeros, que nos esté viendo el día de hoy en Ciudad Actual. Feliz viernes, feliz inicio de fin de semana, espero hayan terminado esta semana de la mejor manera, como dice Pau, como decimos todos aquí, pie derecho, buenas vibras, con la mejor actitud. Y si tú quieres iniciar tu fin de semana de la mejor manera, por supuesto, quédate con nosotros, que tenemos mucho, mucho para ti. Recuerda seguirnos a través del 10.1 en nuestras redes sociales, porque tenemos mucho contenido exclusivo para ti. Chicos, buenos días. Exactamente, muy buenos días familia bonita, ya es viernes 9 de abril, quédense con nosotros aquí en Ciudad Actual, porque como dice Sufi, vamos a tener un programa muy especial el día de hoy, con mucho entretenimiento y con algo súper importante, una maravillosa mañana de viernes, buenos días. Buenísimos días, bienvenidos a Ciudad Actual, hoy es viernes, hoy toca pasar... Un ladito tuyo, Eri, es un ladito justamente, tenemos una bolsa. Ya último día de vacaciones, bueno, último día viernes de vacaciones, mañana muchos regresarán y el domingo muchos regresarán, otra vez que tenemos para ustedes, les recordamos la dinámica súper rápido, que son casi, casi las mismas, solo en las feromonas que Mar nos regala. Recuerden que tienen que decir la temática que tuvimos este lunes aquí en Ciudad Actual. Para las pulseritas de Beto Gallego, solo manden un mensaje con su nombre y digan, yo quiero esas pulseras y vas a estar participando igualmente para esta hermosa bolsa para la dama. Listo, listo, es lo único que tienen que hacer para estar participando. Así es, entonces ya lo sabe, participe para que se ganen estos magníficos premios el día de hoy, porque todos se van hoy mismo, para que inician esa rutina. Iniciar con este programón que tenemos, porque tenemos exclusiva, esto se va a convertir en una sala de cine. Pero esto va para adelante, vámonos a un cuarto y regresamos a... ¡Ciudad Actual! Ya estamos listos para comenzar la rutina de... Fit ya es mía, ya la adopté porque tú me lo pegaste. Y ustedes también esperen que se contagien de esta vida fit, de algo saludable para cuidar su físico y también su mente, que es muy importante. Pero el día de hoy tenemos un invitado aquí, ¿verdad? Exactamente, viene con nosotros desde los gimnasios de AM Fitness, el mismísimo Fernando. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. ¡Bravo Fer! ¿Cómo estás? Pásale por ejemplo, por favor, al abarrido. Adelante. Cuéntame Fer, ¿cómo estás? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer una pequeña rutina de pecho y de tríceps. Venga. El estilo muy casero. Ok, excelente. Vamos a trabajar con nuestro cuerpo, nuestro peso libre. Excelente. Termino y hacia atrás. 30 segundos. Para calentar la articulación de mi hombro y no lastimarme. Muy bien. Posterior a eso, vamos a hacer unas lagartijas y unos fondos libres. Ok. Con su propio peso. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer primero lagartija abierta para nuestra pectoral. Si yo no puedo hacer este lagartija porque voy a hacer ese ejercicio, ¿puedo apoyarme con las rodillas? Exactamente. Las mujeres nos apoyamos con las rodillas para que sea menos peso para nuestro cuerpo. Entonces, hacemos lagartija abierta, bajo, flexión más arriba. 1, 2, hago 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a cerrar ahora para mi tríceps. ¿Cómo es eso? Exactamente, cierro un poco más el ángulo de mi mano y mi codo va a vallar hacia afuera. Codos hacia afuera, entonces. 2, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos, si puedes. 6. Vamos. Me consta. Confirmo, confirmo. Fundido. Me siento muy débiles. Vamos a hacer unos fondos sobre nuestro sofá. Ok. Para trabajar el tríceps de nuevo. Ok. Estiro mis piernas. Flexión en mis codos. Hacia abajo. 9, última. 10. Venga. Muy bien. Ay, qué me quedo. Para rematar, si podemos, hacemos unos burpees. Burpees. Para que sea más imperativo. Pero no cantan. Vamos al suelo haciendo lagartija. Subimos el centraído. Va a ser más difícil para mí porque tengo que... Vamos. Yo lo sé. 2, 3, 4, 5. Queda ahí. 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ya se le dice para atrás. ¡Vamos! Ya de aquí nos vamos a las competencias. A ganar. Ya me siento bien, mamey. Directo al Mr. Tampico Madero. Mr. Tampico Madero. ¿Qué más podemos hacer para, por ejemplo, ahorita que empezamos y que estamos un poquito bofeados, ¿qué nos recomiendas para mejorar? Nos sintamos así tan rápido. Para no agotarnos es muy importante fortalecer nuestro sistema respiratorio. Madre, nosotros, Sofía y yo, les hacemos una gran recomendación, Sofía. Ay, es que yo les quiero recomendar que quedo encantada de las instalaciones de AM Fitness. Pues tienen cubierta toda la zona conurbada del sur de Tamaulipas. Así que muy seguramente una está muy cerca de ti. Te estamos esperando con todas las medidas de sanidad necesarias. Y así sucede cubrebocas, gel antibacterial. A cada ratito hay una persona que está desinfectando los aparatos. Así que acude ya a ponerte muy, muy fitness con los mejores AM Fitness. Acuérdense que también nos pueden encontrar en redes sociales, Facebook, Instagram. Por ahí les van a mandar un número de WhatsApp donde van a poder mandar. Que de verdad te agradecemos. ¿En qué sucursal te podemos encontrar? Yo estoy en el sucursal de Walmart Boulevard. No tomamos eso en cuenta, ¿no? O sea, vamos a hablar de primero estamos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos entrar en un círculo. Quierete tú, o sea, por querer llamar la atención, por querer estar en algún lugar en donde no te pertenece. Va a haber gente que te va a querer y te va a amar con tus defectos, con tus cualidades y con todo ese tipo de cosas también. Claro que sí, Mirena. Y sabes que, bueno, ahorita que mencionas todos esos puntos, creo que es muy dado cuando existe una relación amorosa y a veces queremos demostrar mucho más de lo que no somos. Y a veces cuando pasa el tiempo, la persona se da cuenta. Por impresionar, por caerme, por lo que sea como dice Piel. En relaciones amorosas, a lo mejor cuando vamos llegando a un nuevo trabajo, cuando ya vamos llegando a una nueva escuela. Y pues al final de cuentas nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque en algún momento vamos a sacar de qué estamos hechos en verdad, ya sea positivo o malo. Entonces de nada sirve que al principio queramos como que aparentar algo en lo que no somos. Exactamente, entonces siempre es al amor propio, acéptate, llámate y cuando tú te aprendas a querer y realmente cuando uno se valora y dices, yo valgo esto, yo a veces queremos hacer más allá o queremos quedar bien con la persona o con otra persona por querer entrar en un círculo social, por querer quedar con una persona bien. Y recordando que donde no es tu puerta, no la toques. A veces que me mencionas, me doy cuenta que uno empieza a actuar de tal manera que a lo mejor las situaciones ya no fluyen como deberían de fluir. Exactamente. O sea, ni la otra persona fluye con naturaleza porque nota esa hasta cierto punto falsa transparencia. Exactamente, o sea, sé tú mismo, no quieres encajar o no toques la puerta en donde no es. Siempre busca tu tribu, o sea, tu tribu es tu gente, va a haber gente que te va a amar, te va a querer y nos va a aceptar con nuestros defectos, cualidades y virtudes. Oye, pero también es uno que se carga en un carácter muy agradable, a lo mejor somos cero empáticos, estemos de sangre gorda, como dirían por ahí. También hay este, pues, balancear, ¿no? Sí, claro. Si estás dándote cuenta que tu actitud ya está repercutiendo en muchas partes de crisis, me peleo aquí, me peleo con mi familia, me peleo con mi pareja, me peleo con mi grupo social, pues decimos, entonces ya el problema es de uno. También es válido, entonces, tomar las críticas constructivas, por así decirlo, de las personas que dicen, oye, bájale dos rayitas porque esto no te va a llevar a nada. Exactamente, o sea, a veces nosotros hay que tener también empatía, como dice Sofi, con la gente, porque a veces dices, si ya estás teniendo tu problema, si yo tengo problemas, no se tomen las cosas tan a pecho, amor propio, quiérete, ámate y da lo mismo que a ti te da, no des más de lo que te den a ti, ¿ok? Siempre que escucho tus palabras me doy cuenta que hay muchas... Siento que es muy importante para entablar una relación fuerte, ¿no? Claro, con alguien, ya sea... Amistad. Amistad, lo que sea. Sí, familia. Debe estar uno bien consigo mismo. Con esto, pues, obviamente, a lo mejor tú nos puedes dar unos consejos de cómo hacerlo, ya sea alejarnos de relaciones o situaciones que no nos favorezcan en nada. Claro que sí. Por ejemplo, si en tu trabajo no estás pleno y llegas a tu casa después de una larga jornada y empiezas a decir, no, es que esto, empiezas a quejarte, pues, ahí, evidentemente, si no estás a gusto en una parte de tu vida, no la vas a estar en las demás. Exactamente. Yo siempre he dicho, la verdad, el mensaje, no, es para evolucionar. Acuérdense que en este plano terrenal, aquí, justamente, que esté en la misma frecuencia vibratoria que uno. O sea, que piense como tú, que esté como tú. Entonces... Porque te atribuyen mucho mejor energía, ¿sabes? Claro, un ambiente donde tu frecuencia vibratoria baja, donde está ese... Pero que no te sientas a gusto en un trabajo, entonces, ¿sabes qué? Cortas por lo sano y bye. Siempre he dicho que es importante fluir y como empezamos, digo, se siente esa energía aquí en el estudio de que todos estamos en armonía y en muy buena amistad. La verdad, aquí hay muy bonita armonía desde el primer día que vine, súper bonita armonía. Es corregir, también es dar sin esperar algo a cambio. Ah, claro, nunca esperes nada a cambio. Así es. Ok, bueno, pues Adriana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Namasté y gracias a todos ahí en casita por escucharnos y amor. Vamos a seguir un poquito de tu trabajo y recuerden que Adriana viene con nosotros los miércoles a hacer yoga. Así de rapidito, danos tus redes sociales. Claro que sí. Estoy en, por Instagram, una página que se llama Momentos Divinos. Ahí damos temas, damos práctica de yoga y también doy clases personalizadas. Ahorita estoy en clases personalizadas porque tengo cerrado mi estudio y me encuentran en el 833-127-2134 y voy hasta tu casa, llevo todas las minas precaídas, llevo absolutamente todo. Perfecto, Adriana. Pues mi Sofi, agradecido con estos grandes mensajes. Muchísimas gracias a los dos. ¿Les parece si vamos a un corte comercial y regresamos a la sección actual? Vámonos. Volvemos. Bye. Les dijimos que esto se iba a convertir en una sala de cine, pues hoy tenemos exclusiva aquí en Ciudad Actual. Para eso está aquí Eduardo con nosotros quien nos va a platicar de un gran, gran cortometraje. Hola, muchas gracias. Pues vamos a presentar el mediometraje del Vato que fue grabado acá en el puerto de Tampico y está dedicado a la vida de Mauricio Garcés. Exactamente, esos unos días tuvimos a Eduardo y a otros chicos de Musa Films que nos estuvieron presentando pues un trailer, así aspectos bonitos que tuvieron al grabar este mediometraje. Así que, ¿qué les parece chicos? ¿Vamos a verlo? Venga Tania, vamos. Estamos de regreso en Ciudad Actual y estoy muy contenta porque ¿qué dijeron? ¿Viernes y no está Tania Ventura con nosotros? Pues no, aquí la tenemos, así que Tania, bienvenida, mucho gusto que seas. Hola, soy Alfredo, que es un fotógrafo muy reconocido aquí en la zona. Y por supuesto, detrás de tanto talento hay un enorme equipo. Ellos son Avi y Alberto que nos vienen a platicar un poquito de qué va a haber en este Open House. Chicos, adelante. Muchas gracias por la invitación. Este, el día de hoy, pues bueno, estamos contentos de ser partícipes en esta gran oportunidad de... Sí, claro que sí. Mira, la verdad es que hay... Que no se vea, como dice Tania, este, muy forzado. Que de verdad se vea el amor que ellos están transmitiendo, pero muy importante también que ellos no se sientan presionados, porque al final de cuentas es un momento en el que ellos tienen que disfrutar plenamente. Sí, miren, gracias a ellos ahorita... Es algo más que tú hasta puedas publicar en tus redes sociales y que se vea como la boda del año, porque al final de cuentas, los que son protagonistas ese día son los novios. Sí, sí, sí. Que se registren, asistan a este Open House y vayan recorriendo todas las instalaciones de la hacienda y a su paso se vayan encontrando con todos ellos, para que también ellos puedan darles la atención de explicarles y mostrarles qué es lo que ofrecen, cuál promoción traen, todo lo que incluye el paquete, porque también, o sea... El día del Open House. Así es, muy importante que se registren. ¿Algo que le quieras decir a la gente que nos está viendo? No, pues que los estaría invitando también, de igual manera, de 10 a 8 de la noche estaríamos ahí acompañándolos. Como dice Alfredo, vamos a estar dándoles unos obsequios en el paquete. Naciones increíbles proveedores. Y bueno, nosotros vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más a Ciudad Actual. Que estarán viendo, están viendo aquí en su pantalla. Vamos a iniciar ripando la cartera y la bolsa para la dama, para la mujer hermosa que te ayuntas y te hace. Yo también la quería. Pero ni modo, así que, Eddy, vamos a iniciar. Ok, primero vamos a agradecer a toda la gente que participó, que estuvo mandando sus mensajes. Fueron muchísimos, de verdad. Yo, yo, yo. Vamos a la Pau, la Pau. Va a ser el primero, ¿eh? Es el primero, va. Ah, es el primero. Ay, ya iban juntas. Ay, carmen, ya se los hagan. Ahí va. Ahí está. Ahí va. Ya, Lucia, revuélvelos bien. Muchas gracias por participar, chicos. Yo la quería. Y el ganador, o la ganadora, es Carmen Dianey. Después de las 2 de la tarde ahí en Ciudad Madero, ahí vas a poder recoger tu regalo. Muchas felicidades y espero la luzcas divina como está, porque... Pero el bolso aquí como en la pesadilla. Oiga, no me diga, viejo. Ay, no, no me diga. Oiga, está súper práctico. Me está linchando bien. Muchas, muchas gracias por participar, chicos. Ay, sí me lo dolió. Perdóname. Oiga, vamos a continuar. Ya, porque esto es de Carmen Dianey. Vamos a continuar con el siguiente regalo, que es por parte de Mar. Ya saben que Mar siempre nos consiente con los horóscopos. Y en esta ocasión, esta esencia de fenómenas con un olor riquísimo a madera, que es buenísimo para la abundancia, ya sea para el negocio o para la casa. Écheme la toda, por favor. Bálsamo. Bálsamo, Bálsamo, Bálsamo. Bálsamo, 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 Bálsamo. Es el bien a mí. Ah, no. ¿No fuiste tu, hermano? La ganadora es Isabel Salas. Comunicarte, por favor, ¿este se entrega aquí? Este se entrega aquí. Este se entrega aquí en el día. Mira, fíjate, es por si te besa, por si te abraza y por si se pasa. Ay, por favor. Muchachos. ¿Qué es que dices, mamá? Y por si no tienes a nadie. ¿Cómo ya? Es que dices, bálsamo para traer al ser amado. Al ser amado. Lo que haría, ¿será este? Eso es de la abundancia. ¿Será este, mi ser amado? Ya está, ya está funcionando. ¿No está, hermana? Ya está. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas, muchas felicidades. Muchas felicidades. Pero bueno, chicos, ya, ya, ¿qué hora? Díganme la hora que este día ha estado de locos. Mira, yo te digo, son las 10.56 de la mañana. Ay, todavía tenemos chance. Y ya es viernes, chicos. Exactamente. Ya es viernes, fin de semana. Disfruten al máximo este. En la rutina ya dentro yo de vacaciones. Así es, mi gente. Yo también, ya me incluyo. Así es, gente. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en TikTok. Y todos los días subimos contenido. Más tardecito vamos a subir, pues, el TikTok del noticiero del día. Y nos vemos el lunes, igual. Pero ¿sabes también en dónde nos tienen que seguir? En nuestras redes sociales personales. Claro, claro que sí. Porque allí subimos todo lo que ustedes no ven detrás de cámaras, los rostros que están detrás de cámaras que usted no conoce, pero son parte de la familia. Imagínate, si vieron lo que sube Rebeca, hay unos TikToks actuando, bailando. Es verdad, increíble. No se lo vayan a... El lunes. Disfruten mucho su fin de semana y tengan un buen regreso en carreteras porque ya se acabaron las vacaciones. Protéjase, usen el cinto de seguridad. Recuerde que alguien lo espera en casa. A mí no, pero... Pero ¿sabes otra cosa que tenemos que cuidar? Que este fin de semana yo sé que van a ir a la playa a disfrutar. Cuídense mucho, reserven la sana distancia, todo. ¡Suscríbete al lunes, familia! ¡Buenos amigos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al lunes! Gracias.